¡Ajaja! Hola soy Areña Acevedo, esto es mi canal y bienvenidos a La Cuaima Dulce Hoy tenemos un capítulo más especial de lo normal Porque vamos a mostrarles cómo va a ser nuestro primer viaje por tierra, a tierras lejanas Fuera de Venezuela, Cúcuta, allá, ¡vamos! Pero antes hay que armar la maleta Me encuentro organizando un poco mi maleta, que no es mi maleta, es un morral Simplemente para no ir sobrecargada y bueno, tampoco voy a estar mucho tiempo allá Son solo tres días, importante, batería de la cámara Cargador, dos baterías, llevo adicionales, dos más, es decir, me estoy llevando cuatro baterías Este libro que estoy leyendo, sí, para el camino porque son 17 horas de viaje Peine, brillo, gel antibacterial, cepillo de dientes, pasta dental, medias, ropa interior Esto es muy indecente En Cuaima que nos representa Y, 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 por último La toalla Este es el bolso que me voy a llevar Es pequeño, como pueden ver Y ya lista la maleta Hay que bañarse y alistarse para irnos a Parque Miranda Chao Bueno, ya vamos a comenzar esta aventura Yo estoy nerviosa y ellos me ponen más nerviosa Porque se supone que yo confío en ellos Pues ellos están activos 100% dinámicos No se sienten mal Pero no, David te siente mal El otro David Eso es un día que pasa Nada más Que David se puede ir una noche Por eso que se siente mal Pero para eso está Deike Para que nos ayude, nos guíe durante todo el camino Como paramédico, haciendo su labor Y bueno, todo va a salir bien Yo me estoy dando ánimo Quiero que sepa Y bueno, ya se acerca el momento más difícil de este viaje La despedida Hay mucha gente allí Con familiares Madres despidiendo a sus hijos Primos, hermanos, amigos Esta es la parte más difícil, sin duda Decir adiós De quién sabe cuándo nos volvemos a ver Lamentablemente así estamos en Venezuela Preparé un día mi maleta Con dolor Conservando la ilusión De volver con nuestra gente Les dije que esta es la parte difícil No la voy a mostrar porque yo no soy quien para mostrar esas cosas Solo sé que miren Tengo esta cosita Que me identifica como pasajero de Elite Trapper Y que me van a cuidar por el resto de la ruta Así que nos vemos más adelante Bueno, ya realizamos el abordaje Ya entramos al autobús Ya estamos en el segundo piso Este es parte de nuestro avión el día de hoy El que se va a encargar de trasladarnos hasta la ciudad de Cúcuta, Colombia Les muestro para que vean un poquito Y está completamente vacío Porque los pasajeros Que van a estar con nosotros el día de hoy En esta misión Miren, están afuera Y como dicen por allí Del apuro solo queda el cansancio Entonces nosotros nos apresuramos Quisimos, bueno En cierta forma también mostrarles el autobús Pero no nos vamos a ir aquí arriba Vamos a ir abajo Creo que hace más frío Y estamos un poquito más íntimos Y el caballero sexy Que me acompaña en esa travesía es... David Show Si me van a dormir, brother Quiero dormir Solo quiero dormir Déjame dormir Por favor Más tarde, más tarde Y ya estamos a punto de salir Ya el autobús va a comenzar a andar Mira este fastidioso que está en el lado Que yo pagué dos puestos Y ella está en otro puesto que yo pagué Le dio más mítis No Dame mi puesto Buenas Llegó David que regaña No, yo no regaña a nadie Quiero que sepan que somos 52 pasajeros Esperemos llegar los 52 sanos y salvos Tengo miedo Ya comenzó a andar ¡Sí! ¡Allá vamos! Y para el camino Mientras tanto Galletas Dulce postre porque es necesario postrear Renata Losetas, galletas primeras que nos probamos Pero están económicas y bueno Bajando del autobús Primera parada Vamos a jartar Porque básicamente yo no desayuné Porque estoy una irresponsable que no desayunó Salió de su casa sin comer Me estoy muriendo de hambre Estamos en Paramacay Miren Vamos a jartar David es el que jarto aquí Yo también jartar Lo que sí me dijeron Que venden unas cachapas brutales Yo no como cachapas No como cachapas No como cachapas Esta reina pepida que pedí Es monstruosa Miren Explotó Explotó Como soy mariquita Yo que pedí una cucharilla Un tenedor Porque si no esa arepa me come a mí Una cucharillita ¿Cómo estuvo la arepa? Está buenísima la arepa No me van a creer Encontré una cucharilla que yo comía cuando estaba súper pequeña Que se llaman Tostones Raulitos Los hacen en San Marteo de Escabaragua Son lo máximo Lo voy a comprar Si comeremos Tostones Raulitos En cucharilla Bueno, no en cucharilla que hicimos mercado No Simplemente un boli Que es como un boli queso Una invitación Tostones Raulitos Y una supuesta leche condensada Que terminó haciendo la equipe Salió en 22.661 bolívares O sea, vamos a ver el cambio Cuando pasemos al lado de Cúcuta A ver cuánto podemos gastar en esto mismo Y en la comida Que fue una arepa mixta Y un combo de una arepa sencilla Con refresco Fueron 55.680 bolívares Es un desayuno decente Que todavía aquí se puede pagar Trabajando duro igual Pero bueno, vamos a ver La conversión cuando pasemos a Cúcuta Cuánto sale un desayuno Astrubal me acotó Astrubal me regañó Acotó Así que mira Eso es lo que yo gano En una semana de trabajo Una semana Una semana sudando Trabajando fuerte Qué triste, ¿no? Qué triste el venezolano Que tiene que trabajar una semana Ocho horas diarias Y que sean 55.000 bolívares Y como lo prometido es deuda Miren, yo no lo metí para pasearlo Como la gente cuando decían En la universidad O en el colegio No me voy a llevarme las cosas Para estudiar en la playa O en el viaje Y no hacían nada Yo sí Voy a leer Por fin Por fin lo va a leer Miren, ¿saben cuándo ya cumplió año? Hace como tres meses Mira, por fin lo va a leer Por fin No vengas a hablar Por fin Mira ya por dónde voy Porque le pusiste el marcapai No Eso no significa que vayas por ahí No, voy por ahí O borro Borro mi número O borro Me van a chequear No sé qué para me van a chequear El pulso y la respiración Que el pulso, una línea pues Para comer tu pulso ¿Qué significa eso? ¿El pulso? No Ya está 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 ¿Qué más? ¿Cómo morir? No, sino que depende de la persona Porque Por ejemplo No es contista La gente que soy Que entran Siempre van a tener El pulso O la respiración Más elevada Señores Estamos en una cola Para pasar por punto de venta Porque obviamente Dar el efectivo Saben que acá en Venezuela Es un tema No hicimos la cola Ya pagamos Nos dimos el efectivo Y Solo fue para comprar Una bobaltina Y esta cosita Que se llama salvavidas Que en mi época Cuando yo estaba pequeña Salvavidas Eran unos caramelos Brutales Pero no No son caramelos Estas veces son gomitas Que bueno Como se llamaban igual Quise probarlas A ver qué tal Entonces uno llega De nuevo al autobús Se monta Y el niño Ocupa todo el espacio Todo Yo no me siento Déjeme en paz Vale Puro quejarse Y ocupar todo Ya estamos En San Antonio Del Tácher A punto de cruzar El puente Hacia Cúcuta Estamos haciendo como una limpieza Yendo al baño Esperando que toda la gente Sea lista Para poder cruzar Y bueno Les mostraré cuando esté Del otro lado Como ya llegamos aquí Vamos a aprovechar Estamos en confianza Un poquito más Tranquilos y calmados Para entrevistar A uno de los protagonistas Principales De Elite Travel De los cuales se encargan De ayudar a los pasajeros Y asesorarlos Durante todo Su recorrido De a mí Villamistad Buenas ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo hacen ese asesoramiento Para las personas Que quieren emigrar Salir de Venezuela Y irse a otros países? Bueno Primero que nada Que tanta información Existen que ellos La mayoría de las personas Quieren emigrar Pero no conoce El proceso Ni nada Les explicamos el paso a paso De cómo se debe hacer Dependiendo de qué ciudad Nosotros te asesoramos Cómo llegar hasta acá Como pueden ver Aquí estamos en una de las sedes Donde somos aliados Y ellos se encargan ya De la ruta internacional Que es Cúcuta Hasta Buenos Aires Podemos llegar por solo El trámite de la frontera Es complicado Como todos lo sabemos Pero ¿Se necesita algún otro requisito? ¿Ustedes se encarguen de eso? ¿O simplemente Es el asesoramiento Para llegar y llegar? Ok Si la persona solamente Se quiere dirigir a Cúcuta Puede sacar la célula fronteriza No necesita pasaporte No necesita sellado Ni nada por el estilo Recomendados Hasta luego Siempre vives en mi mente Es que mi piel siempre... Y ya hicimos el paso Estamos en Cúcuta Cruzamos la frontera Y ya Cúcuta Nos recibió El suscriptor De Team Brutal Que nos estaba esperando aquí Teníamos 40 minutos Haciéndolo esperar Pero bueno Había cola Como pueden ver Estamos del lado de Colombia Ya Cinco años Esta historia Continuará Es que no